A la luz de las nuevas evidencias que comprueban que tanto Alejandro Peña Gallo, candidato del PAN a la presidencia municipal de Silao y el secretario de seguridad pública del municipio José Carlos Ramos Ramos, estaban al tanto de la desaparición y reaparición de las famosas 28 mil balas que se perdieron de la policía municipal de Silao, decidimos acercarnos con el candidato de Morena a la presidencia de Silao, Carlos García Villaseñor, para conocer su opinión al respecto de este polémico tema. El candidato morenista aseguró que es imposible que Peña Gallo desconociera la situación. En todo caso, intentó ocultarla. A lo mejor lo que podemos resumir aquí en esto, Héctor, es que la verdad siempre sale a la luz. Si eres el secretario de Ayuntamiento y eres jefe de la parte de seguridad pública, no puedes estar ajeno a estos temas. Entonces, si tú tienes hoy información en donde él estaba informado, pues es nada más comprobar que sí está informado, porque la verdad es que no puedes pasar de largo por un puesto en donde no estés informado de la seguridad pública, de qué es lo que está pasando, cómo está pasando, cuántas patrullas tienes. O sea, si yo soy el director de seguridad pública y me dicen, oye, ¿cuántas patrullas tienes? No puedes dudar ni a la pregunta, tienes que decir 35. Si tú dices, oye, ¿cuántos cartuchos tienes? No puedes dudar de nada. O sea, dices, tengo 30 mil. Si yo tengo 29 mil balas perdidas, pues tienes que decir, tengo 29 mil balas perdidas. Pero no puedes dudar algo que está bajo tu responsabilidad. Y más, una responsabilidad que te confiere la ciudadanía. No puedes decir, no sé. O sea, o sabes y si no lo sabes es que lo estás ocultando. El candidato de Morena, que actualmente lidera las encuestas de popularidad a la presidencia de Silao, aseguró que se tendrán que sacar muelas picadas como Peña Gallo de la administración municipal silagüense. Vamos a tener que sacar muelas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas incrustadas dentro de la presidencia municipal que tienen años y años ahí pegados, vulgarmente como dicen, pegados a la chiche de la vaca. Y pues hay que quitarnos de ahí y hay que empezar a meter gente confiable, gente que realmente quiera hacer las cosas. Es muy lamentable que le tocó a él estar ahí. Tal vez quiero pensar que quiso encubrir a alguien, tal vez quiero pensar que lo que sea, pero de que supo la información, lo supo. Qué pena que ahorita la estén sacando. No sé cómo te ha llegado esa información, pero bueno, de que supo, la tuvo que haber salido. ¿Es Alejandro Peña Gallo una de esas muelas picadas? Pues hay un gallo que está pintado en las bardas, que yo creo que es una muela picada y habrá que sacarlo de la dentadura para que Silao tenga una dentadura buena, que tenga seguridad, tenga tranquilidad, cero corrupción. Y hay otras muelas por ahí que también habrá que sacar. Carlos García Villaseñor aseveró que Peña Gallo no puede eludir su responsabilidad y que la ciudadanía en Silao ya está cansada de que les mientan y les quieran ver la cara. ¿Qué implica esta actitud de ocultamiento del candidato Peña Gallo una actitud terminada del candidato? Pues mira, yo creo que el nivel de responsabilidad lo tiene. Si él dijo, yo desconozco, no sabía absolutamente nada sobre este tema de las balas, pues tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si él sí sabía y supo e intentó por conocimiento, o así como los pecados de omisión y causales, pues acá yo creo que a lo mejor quiso hacerlo por omisión, pero pues la causa ahí estaba. Entonces, desgraciadamente, cuando te subes a esto, como te decía, pues las cosas tienen que ser trasparentes. No puedes estar ocultando porque la verdad tarde o temprano no sale. Yo creo que la gente está cansado de las mentiras, está cansada de que le estén engañando, está cansada de que digan, fíjate que yo no fui. Y el problema del fíjate que yo no fui no es nada más el hecho de las balas, es el hecho de que confías en alguien que esté en un puesto para que te cuide y para que te defienda y que luego resulta que no, ni te cuida ni te defiende y cuida y defiende sus propios intereses. Entonces, yo creo que ya eso es lo que la ciudadanía está cansada y por eso estoy seguro, seguro que este 6 de junio, de que ganamos, ganamos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.